Hoy que quiero emborracharme por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar por mi destino Porque gracias a los años y mi orgullo He olvidado ya tu pérfido cariño Yo te amaba sobre todas, soy sincero Te adoraba como a nadie había querido Hoy que ya ni huellas quedan de tus besos Hoy me burlo ya de ti, de tu destino Cuantas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Ay mujer, todo en la vida se paga Y estás pagándola y la seguirás pagando Porque el que la debe, la debe Él da vida por tu amor me hundí en el fan Que formaron tu traición y tantas cosas Cuando más confiado estaba entre tus brazos Me arrojaste en el abismo de las copas Me enseñaste el mejor camino mujer Porque que bonito, que bonito ¡Viva las copas! Y brinden compañeros Hoy que vuelves a mis pies arrepentida Arrastrando ya lo peor de las derrotas Aunque lástima me da verte perdida De mi amor no voy a darte ni una gota Cuantas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma